¿Qué es? Voy a dar un zambi ¿Quieres agarrar ese? Tráetelo Agárralo Este es el agua ¿Te gusta ese? Sí, agarra Si, puedo ver otra cosa ¿Qué es? Agárralo ¿Lleva este? Ajá ¿Lleva yo? ¿Qué quieres saber? Estos A ver qué ¿Qué? A ver Pon ahí tus cosas Y tus otras cosas también, mija Esas que compraste, estas, mira ¿Para comprar todo esto? Sí, es un regalo de Navidad Oh, yo quiero uno de estos Tú échale Mire ¿Todas esas vas a comprar? Oh my God ¿Qué es eso? Cachi ¿Pakashi? Sí ¿Lo quieres llevar también? Mire, va, sí Están corriendo Échalo Para las mariposas ¿Qué es eso? ¿También lo vas a llevar? Sí Aviéntalo pues ¿Ya? Sí ¿Quieres un fiche? Sí Oh my God Esta niña más cercana ¿Quieres un guacuá? Ya no más Echa un guacuá pues Uno no más ¿Para qué son? ¿Te gustaron tus juguetes? ¿Esto qué es? ¿Estrella? ¿Te gustaron tus juguetes? ¿Sí? ¿Mucho? Vámonos pues